Hola a todos como están? Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a compartir una receta como hacer pan sin harina con solo dos ingredientes acá ya separe las claras, las dos yemas y acá tengo media cucharadita de polvo para hornear bien, vamos a montar las claras a punto de nieve y agregamos el polvo para hornear ahora que ya tengo lista ya las claras le agrego las dos yemas lo mezclamos con mucho cuidado ya tengo ya listo mi sartén, le eché un poquito de aceite, un poquito no... ya tengo ya listo mi sartén, le eché un poquito de aceite, un poquito no... tiene que ser a fuego bajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!